¿Cuál es tu entorno, campeón? Tú tienes dos entornos, entorno digital y entorno físico. ¿Por qué hablamos del entorno digital? El entorno digital son tus redes sociales. A las personas que tú tienes dentro de Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp y todo ello. ¿Me entiendes? El 80% de nuestro tiempo lo pasamos en el celular. Ya sea haciendo negocios, ya sea otras personas entreteniéndose. Pero, quiero o no quiero, estamos pasando el tiempo en las redes sociales. ¿Me entiendes? Y ahora, ¿por qué te hablo del entorno digital? Porque dentro de las redes, tú sigues a las personas. Sigues a famosos, sigues a cantantes, sigues a las personas que admiras y respetas. Y la pregunta es, ¿a qué personas estás siguiendo? Este es el primer entorno. El segundo entorno es tu entorno físico. Es con quienes estás pasando la mayor parte de tu tiempo. Con tu mujer, con tu esposo, con tus hijos, con tus amigos, con tus socios. Eso pregúntate, campeón. ¿Por qué? Hay un dicho, y este dicho vamos a quitar por completo. Eres el promedio de las cinco personas con quienes te juntas, con quienes te rodeas, ¿verdad? Ahora lo vamos a quitar eso. No eres el promedio de las cinco personas. Eres el promedio de una o de las dos personas con quienes más pasas tiempo.